El mejoramiento de vivienda que entregó la Administración Municipal de Oiva gracias al apoyo de la Gobernación de Santander incluyó la construcción de una habitación, cocina, un baño, sala comedor, pozo séptico, instalaciones hidráulicas y sanitarias y un tanque elevado. Todo en busca de mejorar las condiciones de vida de los habitantes del campo. En una vereda entregando los mejoramientos de vivienda 34 gracias al esfuerzo conjunto con nuestro querido alcalde Johnny Peñalosa. O sea, felicitar a los beneficiarios que aprovechen esta obra que nos llena de mucho orgullo, que nos motiva. El municipio hizo un aporte de 140 millones de pesos, la Gobernación cerca de 254 millones de pesos y los 34 beneficiarios del proyecto más de 13 millones. 34 viviendas que generan un impacto social impresionante para nuestra comunidad, núcleos familiares que van a dar beneficiados del mejoramiento de su calidad de vida, del desarrollo de sus familias. Pero así mismo hicimos grandes anuncios. Vieron un proyecto para 60 familias que vendrán por contrato plan y banco agrario para el municipio de Oiva. Esperamos en unos 10 meses estarlas inaugurando. La administración local hizo la entrega oficial junto al gobernador de Santander, el nuevo secretario de vivienda Carlos Ibáñez y la comunidad en general, que agradeció la gestión que ahora los beneficia. Como representante de estos 34 beneficiarios, damos gracias y podemos decir que éramos personas que vivíamos de pronto en hogares de ranchos, de tabla, de pronto sin luz, sin agua. Y hoy estamos disfrutando, empezamos una nueva vida, a vivir en una casa que es digna de vivir como campesinos. Estoy feliz del día de hoy haber recibido mi casa y muy privilegiada porque el señor gobernador vino directamente a entregarme, entonces me siento muy feliz y contenta porque ya tengo un techo seguro para mis hijos.